Nuestro programa, porque si ha venido a la radio, Rolo, el haberizo con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo estás? Uy, desde el más allá, más Heisenberg y Walter White, ¿te nunca convivís con esto? ¿Te lo dicen o no? Walter White, Breaking Bad, no. Sí, me cuesta verla esa, la única que me cuesta verla. Ah, la serie, no, pero si la viste, si te dicen. Para el sombrerito. Sombrero, algo del personaje. Bueno, ¿cómo estás Rolo? Bien, todo bien. ¿Cómo está la banda? Bien, muy bien. Muy bien, llegando de hacer tantas giras y ahora ensayando para lo que es el Movistar, que es un evento importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué si el lugar es espectacular para ver shows, es como único, pero ustedes me han metido a estadios, digo, en convocatoria no es una huella, porque han dejado huellas más grandes, pero igual yo lo siento que es importante, pero ¿por qué? Porque el lugar, son 15 mil personas, mirá que es un montón de gente. Sí. Y no está fácil, ¿no? Para nadie. Y hoy está tocando, todas las bandas están tocando en el Movistar. Es que suena barba el lugar. Es que suena barba el lugar. Suena barba el lugar, es muy lindo, muy cómodo, la gente te recibe, te lleva hasta el lugar. Nos merecíamos, la verdad, un lugar así. Y el desafío, ¿dónde pasa en el vivo particularmente cuando hace casi 10 años que es donde tocan, llenan? Digo, ¿dónde está? El desafío es mantenerse, la verdad que es eso, es mantenerse. Nosotros llegamos a llenar estadios, llegamos a llenar River. Cuando no hice... Ahora llenan más estadios las bandas, sobre todo los chicos, de la nueva etapa, el trap y todo eso. Pero cuando nosotros llegamos a River, éramos la banda número 10 del rock nacional. O sea... Que llenaba a River. Que llegaba a River, sí. Pero bueno, ahora nos motiva a establecerse, viste, a mí me dijo una vez un artista importante de acá, me dice, mirá que después viene, viste, la meseta, bajando. Claro, claro. Bueno, está bien. El subidón permanente. ¿Quiénes son tus artistas de referencia? La verdad que todo el rock nacional, a mí me gusta mucho el rock en español. Pero eso, de acá de Argentina, ¿con quién por ahí tenés un vínculo, un diálogo, confianza? ¿Te interesa todo lo que te diga? ¿O quién te dijo eso? La verdad que tengo contacto y soy amigo, soy de poco salir, por eso no cruzo a muchos artistas. Pero sí, con Calamaro, ponele. Pero después me gustan todos. Fito me encanta. No me gusta solo un estilo de música. ¿Pero vas a ver bandas? O sea, sos de poco salir, pero vas a ver. Y ya casi poco, viste, Fiebra Sabina, la última hora cuando vino. ¿Qué tal? Me encantó. Sí. Estuvo hermoso. Aparte en el palco comé, Tomás. O sea, estaba más cómodo. No podés pasarla mal. No la podés pasar mal de ninguna manera. No la podés pasar mal. Pero bueno, a mí me encanta Sabina. Y ser telonero de los Stones, ¿dónde queda en una historia en la que todo el tiempo vas teniendo cosas nuevas que te pasan? La verdad que eso era lo menos importante para mí. Si a mí me decían, che, no se toca. No se hace, bueno, no pasa nada. No importa, yo quiero conocerlos, no quería tocarlos. Ah, bueno. O sea, la excusa era tocar para conocerlos. ¿Y sucedió? ¿Los pudieron conocer? Sí, sí, lo conocimos y estuvimos con ellos. ¿Qué onda? Bien, la mejor. Mágica. Entraron, como lo imaginabas, bailando cada uno, salvo Charlie Watt, que era el más grandecito, entró despacito, pero también fue el que más tiempo estuvo con nosotros. ¿Entraron bailando? Sí. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Richard también? Richard entró más como el padrino, ¿viste? Observando a quién iba a liquidar. Claro. Sí, pero Mick Jagger y Ron Guzzi entraron bailando. ¿Y el diálogo? ¿En spanglish, en señas, en inglés? Y yo le decía, I love you. Porque la verdad que dije, a mi vieja, ¿por qué no me mandaste a estudiar inglés? Fue la única vez que lo necesitaba. Pero nada, con abrazarlos y estar ahí y escuchar sus voces, fue muy impresionante porque desde que éramos adolescentes, que tenemos a los Stones en una remera, en la tele, en videos, nada más que en eso. Claro. Bueno, el escenario igual de estar cantando ahí y decir, che, ahora en un rato, acá. Sí, después de juntar los encendedores, las pilas. ¿Ah, los bardearon un poco? A todos bardean, obvio. Por eso ya sabés que vas ahí y, ¿viste? Bueno, para el control remoto. Te sirve y te queda para el control remoto. Sí, sí, sí. Chasis y un kiosquito puede llegar a poner el tío. Fue bravo. Bueno, y ahí, sí. No, no, estaba pensando en los desafíos que plantea Clement del Vivo y pensaba cuando hay canciones nuevas, como ahora que están presentando. Sí. Ese ensayo y esa expectativa, me imagino que hay atrás, de tocarla por primera vez o primera vez para el público. Sí, pero uno sabe que la empieza a tocar y igual tarda meses en que el público la acepte y que en todos lados la empiecen a cantar. Así que es meter las canciones que vos querés al principio, las mejores del disco. O ya, hoy, viste, con la tecnología ya sabés en Spotify cuáles se escuchan más, en YouTube también. Entonces vas metiendo esas. ¿Y se encuentran con sorpresas cuando entran a Spotify y ven los números? A veces sí. A veces pasa que decís, esta canción. ¿Qué pasó, no? Estaba medio olvidada. ¿Qué pasó? Y por ahí alguien, digo, relevante a nivel redes, le dio manija, la recomendó, la puso, la usó, esa cosa que uno no se entera. Sí, nunca lo sabés. Viste, generalmente sucede que funcionan las que vos querés, pero a veces pasa que te creés que hiciste el hit del verano y no le gustó a nadie. Y al revés también debe pasar. Y al revés que por ahí es una canción que sí, Madrugada para nosotros era una canción que bueno, sí, está bueno, un reggae, viste. Y pasó algo. Y es la más escuchada, sí. ¿Vamos con la música? Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Dale. Vamos a hacer Cordura. Cuando unas noches pienso y otras que voy y vengo, el sol tarda en llegar y me envenena el pensamiento. Déjame estar contento, déjame estar despierto, esas pastillas matan y me olvido lo que siento. Si alguna vez reclamo, reclamo lo que quiero, si alguna noche es lejos, caminando en el desierto. Déjame que te pida, déjame que te exija, déjame que me sienta como nunca en esta vida. Déjame estar despierto, déjame vivir este momento. Déjame todo el día en tus brazos porque muero y dame un poco el cierto y dame lo que pienso y dame un poco de esos ojos que estoy tan despierto. Amame con locura, amame como nunca, amame con la fuerza de alguien que perdió la cordura. Y es hasta tarde que vuelvo, y esos días sin sueño, alguna noche siento lo que algún día estaría muerto. Déjame estar despierto, no quiero, no quiero estar dormido. Dormido voy pensando quizás lo que se lo olvidó. Amame con locura, amame con locura. Amame con locura, amame con locura. Amame con locura, amame con locura. ¡Brayo! ¡Brayo! ¡Bravo! ¡Brayo! La Berizo tocando acá, lindo momento. Se pone una canción... Un agüita por favor. Lindo momento, ¿lo disfrutas? ¿Lo disfrutas? Sí, sobre todo cuando hace una canción nueva, y me gusta la disfruta, ¿sí? Y cuando la sube en Spotify, ¿están atentos al principio a buscar una recepción inmediata? o tiene que cocinarse un poco también el tema y que... Soy de abrir el horno cada tres minutos para ver cómo se está cocinando Sí, soy bastante ansioso Sí, voy bien Y siempre pienso cuando se escribe una canción como esta o como cualquier otra si cuando la cantás evocás rápidamente cuando la estabas escribiendo o lográs abstraerte de su lado O de lo que hablás No, no, pero sí sigo sintiendo lo que sentí cuando la escribí No me acuerdo quizás a veces te acordás cuando lo escribiste en canciones cuando son muy profundas como olvidarme que la gente ve que está toda destrozada y te acordás cuándo la escribiste y hasta dónde llegó tiene más de 350 millones de reproducciones pero después no o sea, le pongo la intención que siento en lo que dice la letra ¿Y cuando escribiste esta? ¿Qué te pasaba? Esta letra fue la única que no escribí Quiero estar despierta Y bueno, sí, claro La única que no escribí, vas a decir Sí, no, no yo la escribí pero la hice puse la música y fui grabando arriba lo que se me ocurría ¿Y quedó o retoques? No, hubo retoques Pero en general haces la música y después la letra Hago la letra y después la música Ah, primero la letra Sí, o a veces hago alguna estrofa y ahí arranco todo lo que sigue la letra haciendo la música también Toda la música ¿Cómo componen? ¿Compones vos solo? Sí, sí ¿O componen entre todos? No, no ¿Compones vos? Sí ¿Traje esto? ¿Alguno va portando? Acá está la canción y bueno, ahí la empezamos a laburar en la sala Claro ¿A la hora de escuchar música ¿Es Spotify o es de repente ir a buscar un vinilo y que no se pierda ese ritual también? Tengo muchos vinilos pero no tengo donde escucharlo O sea, de verdad Venden tocadiscos Sí, pero viste cuando decís pero lo tengo que comprar y no lo he comprado Pero después voy a Spotify Y aparte después el tocadisco el ampli después el ampli y los parlantes Después te rascan de tu casa Sí, sí Pararte a dar vuelta el disco después, viste Sí Es verdad Bueno, hay que meterle No, pero Spotify Yo voy con Spotify ya en el auto o en donde sea ya la tenés Te quiero tocar tu pasado futbolero o tu presente futbolero ¿Hay algo en el presente futbolero de ese pasado como jugador diferente? El Saúl me hubiera un campeonato a Pilar con todos los chicos independientes ¿Con los de tu generación? Sí ¿Pupi, Zanetti, Roche en los que juegan con vos? Sí No, pero esos no Bueno, hoy no porque no están Pupi está en la final de una Champions League No, pero me vuelvo loco por ahí algunos de los chicos que jugaban No, pero sí han venido a los asados que hacemos Sí, sí, sí Tenemos un WhatsApp donde estamos todos ¿Hasta qué categoría jugaste? ¿Hasta reserva? ¿Hasta cuarta? No, un poco menos Quinta Pero Quinta ya tenés 18 años Sí, sí y abandoné por motus propios porque me parecía que era una mugre el fútbol Como que... Por suerte el rock es un ambiente limpio No, no Pero bueno vos podés hacer más la tuya en la otra estás más expuesto No, lo que te quiero decir es que en el rock elige la gente en el fútbol no tanto No, podés ser un crack y no llegar a ningún lado De hecho, Gustavito López Si hacés algo muy bueno de algún lado vas de algún lado vas No sé el éxito Gustavito López que está en España Sí Estuvo dos años en el banco porque nosotros decíamos no lo podemos querer Claro, este piso era un crack Era el técnico de ese momento que era un crack igual Claro, claro Y al Pupi lo dejan libre El Pupi lo dejan libre Eso es increíble Y encima era muy hincha Sí Pupi Sí, sí ¿Y vos de qué jugabas? De siete, de nueve En esa época era un buen derecho Un buen derecho Ah, sí Extremo Ahora sería un... Y de nueve ¿Quién jugaba de nueve? En la categoría Sí, ponerme a decir Pablo Pérez No sé cómo sale Claro, sí Porque variábamos El siete, el nueve como que variaba Claro No conocidos Pero estabas Llegabas a primeras y te quedabas Te veías con esa Yo creo que no sé si en el club o en otro club Sí, seguramente sí Ahora me anoté O sea, vamos a un a un apilar El sábado y el domingo nos quedamos todos a dormir ¿Tenés cuarenta y nueve? Cincuenta Cincuenta Pero prometí no jugar ¿Por qué? Porque no Jugar un ratito Hace 20 años que no jugo ¿Y qué? Un poquito ¿Te lastimás? Capaz que los otros juegan El bobo ¿Cómo? Cambia el miedo ¿Viste? Van cambiando los miedos Después de los cuarenta el miedo es otro Está más arriba ¿Cuánto descuidaste en la máquina? Digo que es una sola En general ¿Viste? Uno la maltrata los primeros veinticinco después la trata de cuidar ya medio tarde Yo la traté bien los primeros veinticinco Muy bien porque bueno Y ahí dijiste tengo veinte para maltratarla Tengo changüí Sí, pero no tanta la verdad que no No la maltrataste tanto No, no Pero en los cincuenta los repuestos ya no son originales No, no vengo del oculista Son aguarnes total Sí, total Se complica Es así Bueno, vasito de agua para una canción más que tenemos a la Berisso en vivo Formato acá teclado y guitarra Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo Y gritan No te vayas hoy Y el día menos pensado Yo miré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No me olvides Nunca dijo Un día le encuentre escrito Tatuado el corazón Diez rosas en la mano Sus ojos Llenó de llanto Y de pastillas Se llenó Era tanto lo perdido Imposible resistirlo Y sus ojos cerró Y así se despidió No me olvides No me olvides No 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 No me olvides Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón ¡Bravo! ¡Bravo! Te jode que esté arriba de una moto Porque siento que por ahí Está bueno Nunca lo atreveo Nunca lo he entrevistado No ve nada No ve nada Operate Yo me operé Estoy en esa Es una ¿Sabés cuánto dura la operación? 12 minutos por ojo 2 segundos por ojo O 5 10 segundos Una cosa así 10 segundos ¿Por el láser? Sí Te ponés un láser en el ojo Que ahí vos le decís Está bien No sé Un brazo tengo otro Pero un ojo Claro No, mi mamá se operó Pero no pasa nada No pasa nada Claro Mi mamá se operó Tiene un par de años más Y está todo bien Sí, no Lo voy a hacer ¿En Mendoza? De las operaciones Que más miedo daban Hace 20 años Y son más rutinarias hoy Igual mirá lo que estamos hablando Sí Son todos procedimientos de rutina ¿Viste? Es la edad Puede pasar Sí Tengo una trombosis ¿Viste? Te podés hablar de operaciones Ya en los asados Hablabas de mina O de operaciones No, tenía un temita en el corazón Pero se solo es una patijita diaria Terrible Terrible Pensaba, Matías decía Andá y pensá en Mendoza Porque ahí está Sí, Mendoza Acá también se hace Pero Mendoza En realidad quiero saber Lugares a donde lo llevó La Beriza O sea, el lugar más lejos Con el que fueron Con la banda O más lindo, más raro Más lindo Bueno, raro, no sé A ver si se acuerdan ustedes Panamá Panamá Hemos tocado para 18 Alcohólicos Argentinos Estaban ahí Terminé haciendo un stand-up Con tanto chiste La banda la bajaba Pero escúchame El show masivo Por ahí te quita Esa magia de No te digo de 18 Pero cuando hay 200 Que tiene una magia distinta Por ahí Sí, claro Obvio que está genial Que haya 50.000 Pero Sí, pero es verdad Lo que decís Nosotros cuando tocamos lugares Para 2.000 Tiene ese fuego Viste Que querés hacer 10 de 2.000 Claro Y hacés contacto visual Con Con las calos Que cantan las canciones Y ahora no Justo Con el primero Hay que ver Con el de la valla ¿Viste? Bueno, y qué más ¿Qué otros lugares fueron? Bueno, pero estuvimos en México Estuvimos en Estados Unidos Qué sé yo De todo hicimos Colombia Que casi muero ¿Qué pasó? No, corrí tanto Que me dice el showman Que el oxígeno O sea, no me dio ¿Corriste qué? En el escenario En el escenario Que era muy grande De hecho, me acuerdo Que el batero de los Cadillac Tocaba con oxígeno Imaginate que Fernando Richard Y tocaba Sí, sí Con un tubo al lado Sí A los Sandro No sabía eso Mirá Yo empecé a correr Pero en un momento No me di cuenta ¿Por qué empezaste a correr? La de la Jagger Flasheaste ya Estábamos en Colombia Vamos a correr Y vamos a correr Estuvo lindo Estuvo divertido Para el resto Menos para mí ¿Cuál es la fecha Del Movistar Arena? Domingo 25 de junio 20 horas arranca el show Porque es domingo Ok Buen horario Tempranito Quedan casi nada de plateas Y algunos campos Así que ya saben Para meterse ¿Y hay una más? Vamos a cerrar con una más Una más para cerrar Vamos con una más Dale Dale nomás Decime cómo le explico A mi corazón A mi corazón Lo he perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo Por ser entrego Veo tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de giras Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan pasía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue tan traicionero No merezco lo que tengo Cuántas noches de victorias Que al otro día eran derrotas Me fui cayendo en el barro No tengo ni pa'l fracaso Voy juntando pedazos No me queda ni tu pasado Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió esta herida Cuántas noches de giras Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue tan traicionero 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 La Berizzo 25 de junio en el Movistar Arena Cordura no me olvides traicionero Gracias chicos Gracias Rolo Gracias a ustedes por invitarnos Muchas gracias Che Un placer enorme La Berizzo pasó por acá por todo Pasa una tanda Y nos queda todavía un ratito Urbana Play 104.3